Música Estás disfrutando de Viva Nuestro Fútbol, el espacio informativo que cada semana les acerca a la actualidad del Club Deportivo Chauchina y el Tío de Chauchina 2015 Club de Fútbol. En el caso del conjunto femenino, solo ha disputado su partido este fin de semana el Senior, que recibió la tarde del domingo al Cultural Asaco. Tras un vibrante partido en el que se pusieron por delante las chauchineras tras una temprana expulsión de las motrileñas, el partido finalizó 4-2 en la segunda plaza de liga. Por parte del Club Deportivo Chauchina, no ha sido una jornada muy fructífera, ya que el Senior suma una nueva derrota que le aleja de los primeros puestos frente a la Unión Deportiva Corners por 2-1. Un partido con poca fluidez con la pelota en el que los visitantes impusieron su estilo y no permitieron el avance local. En cuanto a las categorías inferiores, comenzó el fin de semana el viernes con las duras derrotas del Benjamín A de Luis Torres por 5-1 frente al Ciudad de Granada y el Alevín B en Valde Rubio por un contundente 12-2. La nota buena la puso el cadete, que recibió un amistoso al Maracena para ganar por 4-2. El sábado por la mañana jugaron en casa al Prebenjamín B, que cayó derrotado por 3-6 frente al We Are Football Granadino y el Infantil B, que también cayó de forma apabullante por 1-7 contra la Unión Deportiva Illora. Fuera del municipal de Chauchina jugaron el Alevín A para empatar a 7 ante el Ciudad de Granada y el Prebenjamín A para ganar por la mínima al Club Deportivo Hueto Artájar por 2-3. Y ya el domingo el Infantil ha perdido 3-1 en el campo del We Are Football y el juvenil consiguió un punto tras numerosas derrotas en un partido para estar orgullosos por parte de los jugadores, ya que su lucha y entrega permitieron obtener un meritorio y sufrido 3-3 ante un motril que venía el líder invicto. Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso a esperar a la actualidad semanal del Club Deportivo Chauchina y el Ciudad de Chauchina 2015 Club de Fútbol. Soy Sergio García y esto ha sido Vive Nuestro Fútbol.